Tuve más o menos cinco o seis años, fue diciembre, y recuerdo muy bien que mis padres llegaron a la casa con una caja, una caja, y yo como cualquier niño preguntaba, ¿y esa caja qué tiene? Mis padres me decían que adentro de la caja estaba el Santo Claus. Pusieron esa caja en la alacena de mi madre, en una mesa allá atrás, y recuerdo muy bien, algunas veces me acerqué, me quedé viendo la caja, pero mis padres me habían dicho que cuando me iba a acercar a esa caja, o tratar de ver o de abrir esa caja y meterme, Santo Claus iba a salir con una cadena de metal y me iba a castigar. Yo tuve mucho miedo, y a lo lejos me quedé viendo esa caja, preguntándome, ¿y no se cansará ese hombre, ese Santa Claus ahí, bien apretado en esa caja? Para mí, muchas curiosidades. Pero eso fue lo que era Navidad, Santo Claus con sus regalos y su cadena de fierro. Después me di cuenta que Navidad es mucho más que Santo Claus. Después, incluso mis padres me decían que Navidad es el nacimiento de Cristo Jesús. ¿Qué significa la Navidad para ti? ¿Por qué celebras? ¿Por Santa Claus o por el nacimiento de Cristo? Dice Romanos capítulo 1, versículo 23, que los hombres han cambiado la gloria del verdadero Dios por imágenes y estatuas de hombres. Y es exactamente lo que a veces hemos hecho con la Navidad. Le quitamos gloria a Dios, le quitamos gloria al niño Jesús y se la damos a Santo Claus. Que nada que ver con este festival tan bonito donde celebramos a Cristo Jesús que vino a este mundo. Yo los quiero animar que esta Navidad sea una Navidad, donde celebremos a Cristo Jesús, donde celebremos al niño Jesús, el nacimiento de Cristo, y donde celebremos y demos honra a gloria, el verdadero Dios, y no a imágenes y estatuas de hombres falsos. Porque todos sabemos que el Santo Claus no tiene nada de verdad en sí. Es un hombre vestido falsamente. Que Dios te bendiga y Feliz Navidad.